Anoche pudimos ver un auténtico desfile de guapas sobre la alfombra rosa de los premios Cosmopolitan, que una vez más ha reunido a los más atractivos del panorama nacional en el madrileño y glamuros Hotel Ritz, una ceremonia presentada por una recuperadísima Raquel Sánchez Silva, que acaba de dar a luz a sus dos mellizos, Bruno y Mateo, hace apenas un mes. También apareció radiante la actriz Ibabuc, que fue premiada por la revista por ser la actriz más buscada en las redes sociales. Pero la verdadera razón por la que está radiante es gracias al amor. Aunque es celosa de su intimidad, Ibabuc disfruta de un maravilloso momento junto a Curro Sánchez. Comparte el amor que tienes ahora mismo con nosotros, que es motivo de felicidad, un chico tan guapo, tan talentoso. Sí, sí, está todo muy bien, gracias. Te sigues poniendo nerviosa al alard de él, eh. Es que la casquillada va por dentro. Puede ser, puede ser. Y enamorada pero de la música, está Chenoa, que recibía un premio por su trayectoria profesional. La cantante está inmersa en la preparación de su nuevo trabajo, sin embargo parece que aquella relación que mantenía con el músico Javier Arpa ha llegado a su fin. La música siempre ha sido el amor de mi vida, claro. Mis padres son músicos también y bueno, somos una familia que la queremos mucho, sí. Y ahí nadie más ocupa tu corazón, solo la música. Venga, no. A su fin también llegó su relación con Cayetano Martínez de Irujo. Sin embargo, Melani Costa afirma estar mejor que nunca y más después de recibir el reconocimiento por la deportista del año. Mejor que nunca. La verdad que estoy muy bien. A pesar de estar sola, que también se está bien. A veces mejor sola que mal acompañada. No tienes buen recuerdo de Cayetano por lo que intuimos, ¿no? Yo estoy muy bien. Estoy muy contenta, estoy muy segura de mí misma. Y feliz por su gran cambio de vida de la ciudad al campo. Junto a su chico está la actriz Adriana Ugarte, que recibía el premio Mujer Cosmopolitan. Muy bien, estoy contenta. ¿Ese cambio de vida del centro de la ciudad al campo? Muy bien. Y espectacular, como siempre, Paula Echevarría, que recibía el premio Cosmopolitan a la mejor actriz de televisión. La mujer de David Bustamante bromeaba con lo romántico que es su chico a la hora de echarle piropos. Y la sinceridad cuando dijo que una de las cosas que más le había conquistado de tu persona era tu culo. Perdona porque te lo repito, pero... Es muy romántico, mi chico. No, pero muy sincero. Te digo palabras muy bonitas hacia la niña. Es que te lo cuenta a ti, se lo cuenta el vecino y se lo cuenta mi padre. Se lo cuenta mi padre, la cara de mi padre cuando se lo dijo la primera vez, era un poema. Y hablando de chicos, ellos también acapararon las miradas de las féminas sobre la alfombra rosa de los premios Cosmopolitan.